Empezamos con el tema. Ha saltado una bomba a los medios hace unos meses. Jaime del Burgo coloca una serie de comunicados, por así decirlo, en su cuenta de X, o mejor conocido como Twitter, en el que afirma que había tenido una relación amorosa con la reina consorte Leticia. ¿Cuánto te crees tú de todo lo que ha salido y lo que ha comentado este señor? Bueno, yo hasta que no lo vea, las pruebas, para mí todo es presunto y porque yo no he visto nada, me hago eco porque es una noticia, la gente lo pide, pero yo para mí todo es presunto. Realmente lo que cuenta este señor a mí me cuesta mucho de creer porque él dice que habían hecho muchas escapadas, viajes a sitios, pero a mí me parece increíble que nadie que pertenezca a la familia real se pueda escapar sin control tantos días como él dice, ¿no? porque él habla de muchos días de estos viajes y tal. Entonces, yo ya te digo, bajo este punto de vista, pues no me lo creo. Él habla también de que alquiló un piso donde se veían, pero bueno, es que cada vez que alguien de la familia real sale de zarzuela tiene escoltas. Entonces, la verdad que es imposible que nadie se vaya a un piso. Él dice que cuando estaba aquí una o dos veces por semana, pero claro, te quiero decir, esto es imposible sin que no se supiera en zarzuela. Y por otro lado es que ella, porque hay gente que dice, bueno, pero es que el rey Juan Carlos escapaba, pero es que el rey Juan Carlos es el jefe de la casa para que le cubran. Y ella es la reina consorte y el jefe de la casa es su marido, con lo cual nadie la iba a cubrir, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí. A ver, también es que Jaime Peñafiel, incluso Jaime del Burgo, dicen que como que tendrían pruebas, que habría hasta fotos. En la última entrevista, Peñafiel dice que tendría fotos desnudas, atreve hasta a decir en lo que sería esa entrevista con la cadena de Distrito TV. A ver, tú no me escuchas. Ahora no te has escuchado doble, ¿no? Ahora no, ahora no. Vale, no, no he desactivado el micro, he tocado una cosa. Bueno, sí, a ver, yo hablé con Jaime porque yo tenía la duda que te comenté cuando hablamos de hacer la entrevista, bueno, por el tema de si él iba a ir allí a Abu Dhabi a ver al rey emérito. Él, yo le pregunté, pero Jaime, esto, y me dijo, mira, él tiene todas las pruebas de todo, me dijo, yo, dice, antes del libro, y ya me contactó a mi hija, Jaime del Burgo, me habló y, bueno, tengo cien folios de información. Y dice, cien folios, cien folios, sí, de las conversaciones que han tenido. Él eligió lo que quiso sacar y lo que no quiso sacar. Bueno, la cuestión que yo le dije, pero Jaime, tú has comprobado que esto, si él dice, nos fuimos a tal sitio estos días, que ella no estuviera aquí, que no hubiera un acto, que no estuviera en, bueno, en algo oficial, y me dijo, sí, lo he comprobado todo. Y me habló de que este hombre, Jaime del Burgo, lo tenía todo documentado. Yo, la verdad, no quise ni preguntar qué tipo de pruebas son, absolutamente nada, ni quise preguntar a Jaime del Burgo, porque yo me parece que estas cosas, como aquí hay un trasfondo de venganza y de mala fe, a mí esto no me gusta. Otra cosa es que yo, como periodista, toque el tema, porque la gente me lo pide y yo, bueno, pues lo toque y cada uno lo hace a su manera, ¿no? Bueno, y ya te digo que él dice que sí. ¿Qué pruebas son? Yo no lo sé. No tengo ni idea, la verdad, pero, a ver, si piensas un poco, pues serán cosas que se han obtenido en un momento, que tú puedes estar hablando y que no sabes que alguien, pues, está tomando nota de esas cosas, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, sería ilegal sacarlo. Eso es lo que yo pienso. Claro, aparte es que parece que está amenazando, ¿no? Voy a sacar esto, voy a desvelar esto u otro. Sí, 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 sí. No, no, es que es así, Axel, lo dices muy bien. Es que, de hecho, él hoy o ayer ha puesto en Twitter que ya ha creado él una editorial porque se va a escribir él su libro y para imprimirlo, para distribuirlo y para todo. Verdad, verdad. Entonces, te quiero decir, él es una persona, por lo que yo veo vengativa, es una persona, pues, que es verdad que en un momento fue cercano a la familia real. Ellos, realmente, la historia de cómo se conocieron con Leticia es muy curiosa porque esa historia nace cuando ella empieza a presentar el telediario, pues, él llama un día allí a Televisión Española, pide por ella y le pasan. Y a partir de ahí empiezan a hablar y se hacen amigos. Jaime del Burgo, junto con su primo David Rocasolano, que escribió un libro también, el primero, Adiós Princesa, pues, son dos personas que son muy cercanas a ella y, bueno, pues, ocurren estas cosas. Porque yo creo que aquí también es de justicia decir que la reina no lo hizo bien. Mira, Axel, yo creo que cuando alguien sabe mucho de tu vida y tú sabes mucho de la vida del otro, si la amistad se rompe vas a tener que hacer un pacto de no agresión porque todo lo que puedes contar es una barbaridad y me ha sacado de contexto porque nunca se explica, pues, cómo fue, cómo se produjo la conversación, el encuentro. Entonces, y ya te digo, sí, él está rabioso. Yo sé que desde Casa Real se ha intentado enviar esto que se dice ahora que está tan de moda un mediador, y, pero, de momento, nada, nada por lo que veo porque ya ha anunciado la creación de la editorial. Hombre, son ganas de fastidiar también. Claro, ha intentado haber mediación un poco entre las partes porque lo que está intentando hacer del Burgo es, quiere desvalijar Zarzuera prácticamente, ¿no? No, sí, pero esto siempre se intenta, como todo, ¿no? Esto es que, bueno, oye, a lo mejor puede ser que hasta esté mediando el Vaticano, ¿no? Que siempre medían todo. Pero, claro, obviamente esto no puedes ya tratarlo de una forma de decir, bueno, pues, es que yo ya dejo que siga a este señor, tienes que intentar que pare. Pasa que él, yo creo que es un poco obsesivo y cuando se enroca en algo, no hay forma de que lo saques de ahí, ¿sabes? Bueno, también quería decirte que, bueno, no se ve como el nombre, ella es Joana Morillas, periodista, afectada también en nuestra plataforma, en YouTube. Sí, sí, sí. Pues, muchísimas gracias, lo primero, Joana, por estar aquí y contarnos un poquito más de este tema que nos tiene a todos con la cabeza un poco loca, ¿no? Nunca habíamos tenido como tan pocos estos números en YouTube, y esta magnitud de gente, porque sí que es verdad que mueve mucho, ¿no? Este tipo de temas y sobre todo un escándalo a tal magnitud de que el escuñado de la reina consorte diga que habría tenido una relación, o sea, amorosa con ella. Sí, claro, es que, fíjate, ¿no? Una cosa que igual sorprende, pero yo el día que hablé con Jaime, claro, le dije, ¿pero por qué lo hace ahora? Y él dijo, claro, es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? De por qué lo hace ahora. Yo, para mí, es porque es una venganza y está obsesionado con la reina, porque él cada cierto tiempo va amenazando con esto, ¿no? De que lo va a hacer público, de que va a contar. De hecho, hay un episodio donde en el 2013 se empieza a hablar mucho de que los reyes se van a separar. Y entonces, pero, bueno, empieza en un... Siempre sale, ¿no?, realmente la noticia de que se van a divorciar, se van a divorciar. Sí, sí, pero en el 2013 salió con más fuerza. Entonces, esto se estaba diciendo en un cierto círculo social que eran personas, pues, más bien monárquicas. Y una de estas personas, pues, avisó a Casa Real a alguien y, bueno, pues, ¿qué hacen? Se ponen a investigar, a ver. Y, claro, entonces, los propios reyes también estaban extrañados, pero esto, ¿de dónde sale? Cuando se acabó de hacer esta investigación, descubrieron que quien iba diciendo estas informaciones por ahí a todo el que quisiera escucharle era Jaime del Burgo. Y su mujer, entonces, sí, Telma Ortiz, también. En menor medida, pero, claro, quedaría señalada porque cuando Jaime se reunía con alguien y lo decía, pues, Telma estaría por allí. Te quiero decir que él siempre ha estado detrás. Él, cuando, bueno, después de esto, claro, los reyes dicen que no pueden tener a esta persona porque esto es una traición y ahí, pues, él ya no vuelve más a pisar Casa Real ni Telma, su mujer, entonces. Vale, lleva desde ahí, desde ese momento, un poquito con la... Sí, con la obsesión, sí, con la obsesión. Claro, con esa obsesión, ¿no? Entonces, pues, claro, es muy difícil todo de controlar. Luego, él, cuando vio que no tenía manera de hablar con la reina, pues, ¿qué hizo? Se reunió con un peso pesado de los medios de comunicación y le llevó todo este material que él dice que tiene y esa persona no fue adelante en publicar eso, pero ya en su despecho y en su... Porque esto, cuando tienes sed de venganza, estás obsesionado, el problema es que como que te emborrachas, ¿no? Estás en un bucle del que no puedes salir. Pues, entonces, él ya empezó a enviar a periodistas ya diciéndoles que tenía esta información, una parte de la información y, claro, yo sé de gente que la recibió y digo, pues, este hombre, realmente a nosotros ¿por qué nos manda esto? Si nosotros es que no hacemos esta información, o sea, te quiero decir, pero que nadie se molestó en comprobar nada porque les pareció una cosa, en fin, de alguien, pues, que estaba muy obsesionado con la reina, ¿no? En YouTube yo creo que también está funcionando tanto los creadores de contenido un poco de prensa con el corazón y ahora que entramos también por aquí nosotros, quizás nos funciona tanto porque la gente no lo ve en ningún otro lado que no sea aquí, ¿no? Porque en la tele no lo están sacando entonces la gente dice ¿dónde lo veo? ¿no? Y viene aquí a los canales de YouTube a intentar saber un poco más de esta historia que atrapa tanto, ¿no? Sí, lo que pasa que también perdón, si tú lo miras Axel también hay mucha gente que lo que está haciendo es un culebrón ¿entiendes? de decir Bueno, es que lo es, ¿no? No, pero claro si tú le echas más sal, más leña pues ¿me entiendes? Entonces, claro hay vídeos que se venden como una cosa que en realidad tampoco es ¿sabes? Yo te quiero decir es lo que es vamos a ver mañana es un día clave porque tienen el acto este público la familia real y vamos a ver porque yo leía hoy que decían que el rey Felipe a pasar esta de vacaciones con sus amigos o sea que la reina se ha quedado en el palacio y está con Leonor y él se ha ido con sus amigos de vacaciones vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Sí, ¿a qué hora será eso? Pues espera que lo miro el acto de mañana a ver un momento así esto a ver sí un segundo Dice también así nos va algunos youtubers ya han sacado varios abortos muchos ligues o amantes es que el tema de los abortos es la Pascua Militar mira entonces van a ir los reyes y la y la princesa de Asturias y lo que van a presidir es la Pascua Militar ¿vale? ok eso es lo que lo que van a hacer ellos mañana entonces vamos a ver mañana a ver que pues como la vemos a la reina estaba muy mal estaba destrozada es que ya no puede más porque todo claro todo esto a ver son temas que hay quien lo sabe tocar y hay gente que no sabe y lo que está haciendo aquí pues es una ensalada de bofetadas contra la reina ¿sabes? también habló Rosa Villacastín para Caracol Radio que antes por aquí ponía como el inicio y ahora vamos a escucharla un poquito y a ver si damos un poquito nuestra opinión en torno a lo que dijo en Caracol Radio pues encantada de hablar con vosotros ¿cómo está el asunto por allá? cuéntenos pues en silencio total en silencio total hubo unos días en que salió sobre todo en Twitter porque los grandes periódicos no se hicieron eco de esa supuesta relación de Jaime del Burgo con la reina Leticia y ya está totalmente callado no se ha vuelto a hablar y nadie ha vuelto a a especular nada por lo que a mí me dice en el libro por lo que a mí me dice en el libro en España no se vende al menos en donde yo suelo habitualmente comprarlo en las bueno el libro parece que sí que al final sí que se vendió sí se vende se vende mucho sí 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 se vende mucho sí 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 bueno bueno Rosa dice esto que no se habla pero mira en YouTube se habla en la revista se habla lo que pasa es que cada medio de comunicación tiene su línea y pues hay medios que no lo van a poner porque también si tú te lo piensas Axel es un poco osado tocar este tema porque no lo puedes contrastar claro bueno pero como casi todos los temas ¿no? en realidad un poco no pero no pero hay temas por ejemplo uno del que hemos hecho hasta la saciedad Daniel Sancho sí que siempre teníamos posibilidad de contrastar pero esto que vas a hacer pero la mayoría de cosas que decíamos pero aquí claro que vas a hacer al final que te mande Jaime del Burgo estas pruebas que dice que tiene ¿no? claro pero bueno no sé sí entiendo a Rosa lo que dice y yo no sé si ella se ha manifestado en Twitter porque ella es muy muy activa no sé si Rosa se habrá manifestado pero bueno que yo no paro escuchar de hablar del tema librerías donde lo compro yo creo que ha sido una venganza de Peña Fiel y de quien no termino de entender muy bien cuál es la razón es de Delburgo de por qué ha hecho estas confesiones ahora claro son las suyas claro es que lo que sale en el libro que yo puse en el último vídeo que a mí me sorprendía bastante el tema de las frases ¿no? de Delburgo a ver si a ver si lo a ver si lo encuentro lo subí hoy sí sí creo que era este este vídeo es supuesto triángulo amoroso del que él habla y hay una parte en la cual le explico como todas las frases son tremendas fíjate en esto algún viaje Jaime Delburgo es un hombre importante en la existencia vital sentimental de la reina esto afirma el periodista en la obra en esas páginas del libro que recogen las declaraciones de Delburgo a raíz de conversaciones telefónicas o vía correo electrónico con el escritor también así define su relación personal con la reina Leticia mi romance con Leticia una mujer al borde del colapso pero en esta ocasión además humillada y maltratada la mafia institucional no sabía de un amor que nació en Venecia antes del año 2000 también los primeros encuentros entre Jaime Delburgo y la reina Leticia nos buscábamos como una solución alternativa que casi llegó a funcionar tremendo tremendo todo esto que coloca Peña Fiel de la mano de Jaime Delburgo que él escribe bueno pero fíjate que Jaime una de las cosas que me explicó es que Jaime Delburgo está enfadado con él que le llamó y le dijo no has tenido narices a publicar ni a poner las cosas tal cual yo te las conté porque había frases y expresiones que eran muchísimo más fuertes y Jaime optó pues por ponerlo a la manera más fuerte que todo esto o sea lo que está diciendo es que Leticia quería que terminara la relación con su hermana él que quería boda que justo cuando le dijo el nombre de Felipe él llevaba el nombre de o sea el anillo de pedida en el bolsillo nunca le llegó a pedir matrimonio eso es lo que cuenta el libro que el día que se lo iba a pedir según él era un día que se vieron y entonces ya le dijo estoy enamorada de una persona a ver eso suena un poco a cuento o sea justo el día le cayó justo ese día en el cual iba a pedir matrimonio bueno a ver suena un poco como a si fuera verdad que yo no lo creo lo que estaría haciendo sería una exageración yo creo de lo que realmente me imagino sí sí bueno y además cuando lees el libro también dice que la noche antes la víspera de la boda se reunieron eso también quién se lo cree ¿no? lo de Telma por ejemplo que dice algo así como que en la misma boda de Telma Ortiz que le voy a dar un beso y que le dijo no sé si lo pongo por aquí pidió que nos viéramos a solas en el restaurante Latigazo cuando nos encontramos me agarró la mano y me preguntó por qué nunca le había pedido que se casara conmigo la última frase que ella me dijo antes de despedirnos fue una petición no te alejes nunca también la amistad de Delburgo con el rey Felipe VI me confiesa que no tenía dinero y que mantiene una relación difícil con su padre le dijo en su primera conversación con Felipe tuve una gran relación de amistad me utilizaba como hombre bueno porque se sentía incapaz de tranquilizarla madre mía es que es una fantasmada yo de verdad me parece esta frase una de las mayores fantasmadas que yo he leído jamás jamás sí porque claro entonces si no sería que este señor tenía un poder sobre todos los que estaban ahí en palacio no me extrañaría que dentro de poco diga que también intermedio entre el rey emérito y la reina emérita claro es que es todo a ver si va a ser el rey o algo y nos lo hemos perdido bueno sí un hijo secreto por ahí sí yo no lo sé la verdad sí 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 es verdad es verdad sí no muy género que puede podría llegar a ser verdad se pregunta la gente podría algo ser cierto un 1% de lo que cuenta Jaime del Burgo por poder podría ser pero estas cosas a mí es como son como muy fantasmadas es que no tiene sentido también después de la boda dicen que siguió la relación entre Leticia y Jaime del Burgo hacía tiempo que no coincidíamos los dos a solas siempre estábamos rodeados de personas sentados en sendas hamacas uno frente al otro nos miramos largamente y en silencio hasta que le oí decir cuánto te quiero también el fin de la relación entre Leticia y el abogado Navarro en agosto de 2011 fue la única vez que discutimos en Marivent y en noviembre de ese año recibí una llamada fue muy breve no podemos seguir viéndonos también así reaccionó Leticia a su matrimonio con Telma cuando los invitados nos felicitaron llegó el turno de Leticia que me besó en la mejilla y al oído me dijo volveremos a estar juntos en la misma boda está diciendo que le digo eso claro es tremendo es que esto claro como si fuera todo un contubernio donde metieron a la pobre Telma también y claro imagínate no tiene por donde agarrarse esto lo que veo que la gente aquí comenta en los comentarios sobre el tema de que si se lo pagábamos todos los españoles lo que cuenta Jaime en Petit Comité es que era él el que lo pagaba todo todos los viajes y claro siguiendo su línea de discurso tendría lógica porque claro si se iba en algún sitio no iba a pagar la otra parte porque entonces quedaría rastro de todo dice que él lo pagaba todo porque él es como multimillonario así es sobre las frases de Telburgo otra de las frases que yo estoy es que yo estoy leyendo el libro yo lo estoy leyendo voy ya por la página 130 o no sé llevo muchísimas ya me queda mucho menos de la mitad ya otra de las cosas en uno de los capítulos en los que había leído hace un día es sobre que Jaime del Burgo dice que fue investigado por el CNI que dijo por sus conocimientos que el CNI empezó a seguirle que estuvieron cerca de 5 años dice y que le desvalijaron la casa en su visa en Ginebra claro porque dice que allí el CNI lo que buscaba eran estas pruebas que él presume que tiene y luego dice que esas pruebas están en una caja fuerte ¿sabes? o sea que sí 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 él lo ha dicho eso pero vamos es que te imaginas 5 años el CNI siguiendo a alguien es que en fin ya hubiera sido a denunciarlo ¿no? claro él dice que él descubrió que era el CNI gracias a sus conocimientos en la materia entonces que era un espía al servicio de su majestad o algo así no sé yo la verdad que sí 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 y el tema Pedro Sánchez porque en todos sus tweets este señor coloca a Pedro Sánchez ¿no? o sea ¿por qué? arroba a Casarreal y a Pedro Sánchez pues porque él por eso te digo que yo creo que esto es un contubernio también es una cosa que se ha montado para hacer daño al gobierno que hay ahora pues porque él no le parecen bien los pactos que puede hacer Pedro Sánchez y entonces pues nada le arroba a él también y una persona pues la reina porque según él él dijo hay un tweet suyo donde decía que él iba a contar que va a hacer el libro porque la gente tiene que saber de qué forma son las personas que han obtenido el poder por herencia y por elección entonces bueno arroba a Pedro Sánchez que tú dime a mí si el presidente Pedro Sánchez o otro presidente que sea está para estas cosas es que esto no tiene ningún sentido la verdad es una locura me parece a mí pero bueno él no le gusta la monarquía porque también hizo otro escrito donde decía que pensaba que Felipe nunca iba a hacer lo que hizo su padre y que sí y que lo ha lo ha hecho mucho peor todavía bueno no sé yo no sé porque Jaime Elburgo Jaime Peña Fiel son de la idea de que el rey no tendría que haber sancionado el decreto donde se dice que va a gobernar Pedro Sánchez que se tenía que haber haber dicho que no y ir a elecciones hasta que saliera lo que ellos quisieran es lo que yo entiendo ¿sabes? Sí, a ver al final es que había mucha gente como haciendo como una especie de conspiración diciendo de que Jaime Elburgo realmente esto no lo creaba como para realmente decir una verdad sino que simplemente era porque quería crear algo alrededor de lo que sería evidentemente la casa real pero también la política llevarse al gobierno por delante sí, claro el odio a Pedro Sánchez no sé de qué partido será este señor me parece que yo ya me hago una idea pero que él se lo quiere llevar todo por delante porque él se presenta a sí mismo como un garante de la democracia y se presenta como un salvador es un hombre que va a venir y lo va a arreglar todo pero bueno este señor también se le ha de decir que la política funciona de una manera y que porque cuando no te gusta una cosa no puedes tirar todas las instituciones abajo es que en el fondo este hombre llama un poco como a la insumisión a que la gente se rebele pero bueno esto mismo del rey que el rey no sancione esta ley y otra vez a elecciones y que inestabilidad por todos lados es que alguien tiene que gobernar esto es así no, a mí no este señor no me parece sí que es verdad que al final el tema monarquía hay como siempre controversia de que república monarquía siempre hay como toda la controversia y luego para llegar evidentemente que ahora está Pedro Sánchez PSOE PP izquierda derecha entonces se crea como ahí una especie de confrontación brutal y yo creo que un poco también es lo que lo que quiere o lo que desea hacer Jaime del Burgo con todo este tema podría llegar a ser ¿no? bueno él tiene ganas de que la gente le haga caso de que la gente hable de él eso se nota es narcisista necesita que el foco le encime le vaya encima y claro pues él si ve que hay un día que nadie habla de él pues lo pasa mal porque por ejemplo cuando hicieron el cumpleaños de la infanta Elena ¿no? que fueron todos a comer fue una forma de responderle a él yo lo interpreté así él enseguida subió una foto con su mujer y dijo el amor de mi vida cinco años juntos imagínate qué ganas tiene este señor de meterse en estos follones porque se ve que económicamente está muy bien es lo que él dice ¿no? claro es millonario ¿no? sí según él va contando sí pero es que acaba de tener una hija hace dos meses tú dime a mí es que esto es como ¿y quién habiendo tenido un bebé que es la cosa más bonita del mundo estar así y en qué lugar deja a su mujer también claro es que va enseñando la cara de su mujer pero es que hay mucha gente que está chiflada y que igual va un día por donde viven y la ve y pues la escupe o le dice alguna cosa claro es que este señor no protege a nadie se lleva se lleva todo por delante se lleva todo por delante él cree que lo que yo intuyo por cómo se manifiesta él cree que quien tendría que estar gobernando sería el PP con Vox bueno ya se olvida que existe la mayoría parlamentaria que esto ha existido y ha apoyado también en ocasiones Isabel Díaz Ayuso hay una de las elecciones donde gobierna por esto por la mayoría parlamentaria pero ya tenía que ser como él quisiera los reyes y no le hablan sí pues ya también a la picota y claro si te descuidas este señor va a venir a casa y nos va a trinchar a todos claro sí sí tú crees que se estará viendo este directo estará diciendo Jaime que mala yo creo que creo que lo ve todo todo lo que habla de él lo ve lo verá todo sí un saludo un saludo para Jaime del Burgo sí exacto un saludo a Jaime del Burgo sí sí bueno tiene forma de localizar nuestros teléfonos si nos quiere decir algo no sé pero que te quiero decir que que obviamente él lo ve todo porque él es narcisista sí sí y luego lo que yo veo de Jaime es un hombre muy manipulador en el sentido de que hay gente que tiene un olfato especial para detectar cuando la gente está en un momento muy vulnerable entonces él aparece la gente se confía le va explicando le va diciendo él se va introduciendo y qué pasa que cuando te lo quiere sacar de encima él como se lleva tus secretos los claro luego ya tus secretos salen en todos los sitios ¿no? claro mira iba a buscarte por aquí una cosa sobre Pilar Eire que fue una de las periodistas que más estuvo dándole caña a lo que es este tema ¿no? experta en caso real en casa real perdón sé que había escrito un artículo en lecturas que justo ahora no lo encuentro pero que había dicho como que como que iba a dar un paso atrás ¿no? o algo así Pilar Eire que desvela el paso atrás que va a dar Leticia para que destaque su hija Leonor a mí me parece esto o sea este artículo una un artículo por así decirlo entre comillas que da a entender muchas cosas ¿verdad? bueno porque a ver si analizas un poco el tema de las monarquías cosas de estas no igual de este nivel pero si han pasado yo recuerdo por ejemplo cuando se casaron con Hakon y Metemarit pues hubo mucho la verdad había muchas críticas entonces ¿qué hizo la Casa Real? dijo bueno pues mira que se vayan a no sé si se fueron a Londres estuvieron allí una temporada en el caso del príncipe Joaquín también se marchó fuera mucha gente porque realmente si la persona se va a quedar dentro de la familia real pues cuando hay tanta crítica se habla tanto y en sentido negativo lo que haces es que la raseras un poco y para raserar la quitas de la primera línea ¿no? entonces claro ¿qué le queda a la Casa Real? o dicen algo o bueno o a lo mejor pues la reina se va a hacer unos viajes de cooperación o algo porque es evidente que la Casa Real algo va a tener que decir porque esto ya es a nivel mundial ¿no? entonces bueno sí pero es que claro la princesa la heredera le quedan todavía años de formación entonces no la pueden poner leonor no la puedes poner ahí como para sustituir a su madre de hecho mañana en Zarzuela está anunciado que van los reyes y la princesa Leonor Sofía ya está estudiando entonces pues ya te digo pero se ha hecho el tiempo parece curioso ¿no? que ponga esto por aquí Pilar Eire de que va a dar un paso atrás claro sí sí la reina consorte incluso dice que Leticia está incómoda en todo este año 2023 que podría definirse en los libros de historia del futuro del año de Leticia pero los últimos acontecimientos que afectan a su figura le han quitado brillo y la han obligado a rebajar su presencia y protagonismo dice Pilar Eire en este último artículo ¿no? sí 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 bueno hasta que esto pasó el protagonismo era el normal ella tenía su agenda y iba haciendo porque ella tiene agenda propia se la pusieron ya cuando cumplió los 40 le pusieron su agenda propia claro ahora es muy difícil porque mañana vamos a ver la gente yo a veces soy más partidaria de dar una explicación decir algo porque creo que lo peor que hay en la vida es que vayas a los sitios y que todo el mundo te mire empiece a murmurar y se ría entonces a ver a ver cómo le va le va mañana ellas a mí me dijeron que estaba descompuesta ella estaba fatal y hombre es para estarlo claro porque esto no lo aguanta nadie realmente no lo aguanta nadie es que es tremendo el tema también por ejemplo nosotros vimos por aquí como ciertos artículos de en blau que era como el medio nacional de Cataluña era como el medio que más por así decirlo hacían los titulares más escandalosos por así decirlo que nos quedaban nos quedaban los ojos como como platos claro hasta qué punto o sea hasta qué punto se puede como te digo llegar a decir una cosa poner algo a raíz de de lo que dijo Jaime del Burgo porque nosotros hacemos vídeos en torno a lo que ha dicho Jaime del Burgo y lo que ha dicho David Rocasolano y lo que ha dicho Rafael pero claro hasta qué punto digo yo porque viendo algunos titulares nos llevamos las manos a la cabeza también claro pero también se hacen muchos vídeos con esto que publican en blau claro en blau yo es verdad que he visto lo de hay titulares que están muy así muy subidos y luego entras y bueno el titular se tiene que corresponder con lo que vas a contar supongo que luego después la mayoría de cosas serán pues que se dice en este libro se dice en el otro ya lo dijo el primo ya lo dijo tal sabes debe ir por ahí por ese lado claro es que hay algunos que voy a leer aquí alguno a ver Zarzuela sube la comida Leticia a sus aposentos vive apartada no hay convivencia solo por las niñas claro pues que esto y qué explicación dan dentro que es lo que deducen de lo que se ha contado en el libro no si en algunas como que meten el libro hablan de bueno de Jaime del Burgo claro ya está claro es que todo pues claro entonces o si no también podrían coger y decir bueno porque Jaime el otro día también en una entrevista le preguntaban bueno y la reina dónde está si eso es lo que yo no sé la reina dónde vive eso no lo sabe nadie dónde duerme si duerme sola en la casa si el rey duerme en zarzuela con su madre si se va por ahí yo he preguntado y nadie sabe nada claro es que o sea imagínate también pero es que los de seguridad tienen que saber dónde estás claro te puedes coger a esto y decir pues un titular de se ignora el paradero de la reina Leticia SOS ¿no? digo yo sí claro claro a ver también fíjate en este vídeo que coloco yo por aquí que prácticamente todos los medios internacionales tocaron este tema o sea vemos aquí de Italia de esto creo que es Grecia si no me equivoco sí o sea Paris Match Sky News Daily Post o sea hasta en India tocaron el tema Francia muchísimos que se comentó también de que había como esa conspiración de que el rey Juan Carlos el rey emérito estaría como detrás de estas filtraciones con Jaime del Burgo ¿te querés algo sobre estos temas? bueno a ver claro yo por eso contacté a Jaime Peña Fiel porque yo había escuchado que Jaime en una de las entrevistas decía que estaba invitado al cumpleaños del rey emérito claro a mí esto sí que ya me mosqueó muchísimo le llamé y bueno hablamos de muchas cosas y él me explicó me dijo mira el cumpleaños lo organizan unos amigos para el rey Juan Carlos entonces uno de los organizadores me invitó para que fuera no sé si iré pero obviamente si tú organizas un cumpleaños para alguien lo que no vas a hacer es invitar a alguien que le moleste al homenajeado por lo cual eso también deja en un lugar a don Juan Carlos pues lo que publicó The Times que es la persona pues que también un poco había apoyado pues que esto saliera porque otra de las cosas que me dijo Jaime es que el director de la editorial que publica este libro es monárquico pero claro es monárquico monárquico del rey Juan Carlos porque monárquico de los reyes actuales no es porque esto es todo vamos un golpetazo en la línea de flotación de casa real que no veas claro entonces aquí hay cosas que son raras son muy extrañas y que te lleva a pensar claro sí 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 bueno hay gente que dice que sería como una venganza que la dice María Beatriz que la mina dio cualquier cantidad de material bueno hay gente diciendo que quiere destruirla sí sí pero hay una cosa pero es que destruye también a su hijo con lo cual eso nos daría una dimensión de la verdadera relación del padre con el hijo porque si él supuestamente vale él está también detrás de alguna forma de esta historia es que también se quiere cargar a su hijo sabes porque claro es que esto mira ella es la reina consorte vale entonces bueno ella al final obligaciones no tiene pero a quien le van todos los palos es a él y el que tiene que poner la cara es él claro que es muy la historia él a ver dije por decirlo de alguna manera él manda la reina no la reina lo que junto con sus hijas conforman la corona son la familia real claro pero el pollo es para él claro porque a este hombre le están llamando de todo claro sí que siempre hay escándalos en la realeza y bueno en Reino Unido lo vemos incluso antes grabé un vídeo sobre el tema Jeffrey Epstein que es tremendo en ese caso y también otro príncipe el príncipe de York el príncipe también estuvo en esa bola por así decirlo del caso este y volvió a salir hace nada claro es que con ese tema también pasa una cosa ahora están filtrando nombres pero no quiere decir que las personas que están saliendo hayan cometido ningún delito como los que se le no la mayoría ni siquiera están como acusados claro sí pero no se dice y entonces empiezan a decir los nombres y esto es es un follón y yo no sé por qué los han filtrado por qué se ha desclasificado eso porque claro imagínate este señor también pues en fin no sé sí ya 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 dice que es una nueva jugada para ensuciar su reinado desde hace años que ambos mantendrían una relación tensa esas diferencias habrían comenzado cuando el entonces heredero a la corona conoció a Leticia periodista plebeia y divorciada eso a Felipe poco le importó rompió los protocolos y contrajeron matrimonio pero sus padres nunca estuvieron de acuerdo don Juan Carlos le achaca todas sus desgracias a su nuera no a su hijo su hijo no se puede hablar de su hijo al rey ni tocarlo él siempre dice esto a Felipe ni tocarlo pero la nuera la nuera recibe por todas partes a mí me han contado que la llaman esa le llaman la asturiana la mandona tremendo lo que cuenta Pilar en torno a lo que le llama el entorno casa real a la reina consorte desde un primer momento parece que no no quería que se casara con Felipe no no él lo iba diciendo mi hijo se va a cargar la monarquía intentó de todas las maneras lo que pasa es que como ya se habían tirado varios noviazos atrás ya el rey Felipe dijo que ya no cedía más porque con Eva Sano me estuvieron a punto de casarse pero al final pues bueno pasaron una serie de cosas y cedió entonces ya él dijo que no cedía más leyendo un poco el libro también Peñafiel como que deja caer eso también Peñafiel parece que como que le tiene un poco de tirria a Letizio es lo que a mí me da un poco la impresión leyendo sus palabras en el libro no no le gusta ya desde el principio no le gustó a ver Jaime y yo cuando hemos trabajado juntos no he pasado muy bien pero es verdad que él es un poco clasista entonces pues que no fuera una princesa que fuera la hija de clase media de un taxista comunista dice él bueno no sé ya le pone unas cosas que en fin pues él no no le gusta y no han congeniado claro y él desde el principio y ahí también a la gente pues ha habido mucha gente que Peñafiel le representa y bueno pues mira estos son años dorados para Jaime Peñafiel que dime tú a sus 92 años que tiene este gran éxito esto muy poca gente lo puede decir claro eso es increíble con 92 años 92 quién le diría bueno 91 o 92 quién le diría a Jaime Peñafiel que iba a tener este éxito en este libro y todo lo que se está hablando de él o sea yo hablando de Jaime Peñafiel en YouTube es que es algo increíble claro sí sí no es que a ver él tiene muchos fans Jaime saca un libro y vende un montonazo esto es así la verdad y más pues este cualquier cosa que se saque ahora de Letizia es un bestseller claro sí sí Letizia vende no nos engañemos sí no claro y encima si el libro lo hace alguien que tiene tanto tirón como Peñafiel y que es un hombre que se inmola por los libros porque luego va de promoción a todos los sitios entonces pues claro la verdad que sí 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 tiene tiene interés también porque hombre aquí si ahora lo miras hay cosas que no estuvieron muy acertados a casa real el hecho de anunciar pues todo esto el compromiso a poner a toda la sociedad ante un hecho consumado que luego se filtró aquello que una enorme caja fuerte para guardar la sentencia de divorcio claro no explicar nada de ella que no se hagan entrevistas claro todo esto corresponde al de esto en este sentido me teme Marich y que antes de casarse se sentó contó todo explicó de las cosas que decían que la verdad que no y con eso quieras que no aunque no es que seas del agrado vale pero aplacas un poco el nivel de crítica porque también la gente valora el hecho de decir mira esta persona se ha sentado y lo ha contado ella lo que pasa es que la casa real tiene una política de comunicación de hace tres siglos ya no se funciona así la verdad que ya no se funciona así ya ves el libro de Alonso Guerrero era el amor de Penning Robinson sí quería saberlo todo de él porque querían saber todo de ella interesante lo acabo de encontrar por aquí sí pero es una novela sí es una novela sí sí no ese hombre nunca se ha metido en nada incluso yo sé que de regalo de boda él lo que le regaló fueron las fotos que tenía él de su propia boda con ella sí 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 estuvo solo un año ¿no? casado con no sé el tiempo que estuvieron pero bueno sí que es verdad que él le regaló y a ella eso le hizo mucha ilusión porque era un gesto estupendo ¿no? porque también tenía mucho sufrimiento de que una foto de esas pudiera salir ¿no? bueno lo que publicó The Times y por lo que señalaron al rey fue por el tema de que bueno que de alguna forma el rey pues les habría dado su apoyo para que hicieran este libro que claro vete tú a saber esto ahora a mí también me da que pensar el tema este de bueno de de que el director de la editorial sea monárquico pero claro monárquico Juan Carlos porque a los otros reyes los está haciendo picadillo y que Jaime Peñafel estuviera invitado a la fiesta de mañana del rey Juan Carlos claro que también son cosas que dices bueno o sea Peñafel estaba invitado mañana sí sí porque me explicó que es una fiesta que organizan unos amigos ¿sabes? y que uno le dijo oye vente pasa que claro también son 92 años tiene trabajo ya que hablamos estaba acabando unos artículos que tenía que entregar o sea te quiero decir que en fin que vamos una cosa bárbara todo ¿tú crees que va a pasar algo más? o sea ¿qué va a ser lo siguiente? ahora anunciar un libro Jaime del Burgo bueno yo digo que estemos atentos a mañana a ver en la pascua militar esta cómo está la reina qué papel tiene y a ver qué tal ok y también atentos al cumpleaños ¿no? del rey Juan Carlos primero atentos también al cumpleaños y atentos también así van a casa del padre de Leticia a comerse el roscón de reyes que hace el padre de Leticia que tiene mucha mano con los dulces el roscón lo hace de maravilla y cada año van allí vamos a ver que mañana qué pasos qué pasos se dan qué pasos y cómo ya la reciben y cómo pues todo ¿no? a ver y cómo se muestra ok gente tenéis el canal de Joana Morillas buscándolo en YouTube lo tenéis por ahí creo que le va bastante bien ¿no? con este tema lo voy a checar lo voy a checar mi niño lo va a chequear a ver te voy a chequear a ver lo que estás haciendo a ver gente suscribíos al canal de Joana si venís por aquí si se hace viral el vídeo por algún motivo de YouTube os saludamos por aquí a los que vengan por favor exacto sí y nos despedimos nos despedimos por hoy muchísimas gracias Joana un besazo para ti vale la dupla volvió exacto volvió y cuando quieras tienes que venir en tu canal vale un beso muy fuerte mis amores un beso para todos adiós 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 chao 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 chao